Dos de la tarde con 25 minutos y nos acompaña el doctor Víctor Girao Alatrista, el expresidente de la Asociación de Pilotos Peruanos. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido a la Central de Informaciones de RPP. Y es que en el Pleno del Congreso ha aprobado ya una iniciativa del Ejecutivo que justamente busca la posibilidad, o mejor dicho, esto ya está aprobado, la construcción del aeropuerto de Chinchero en el Cusco. Y ustedes lo consideran peligroso, poco rentable. A ver, primero que me dice que ustedes están sorprendidos que el Pleno del Congreso lo haya aprobado de manera tan rápida, sin consultar a los expertos, a los pilotos. Primer tema. El presidente de la República el día 28 de julio, en su discurso, le entregó al nuevo presidente del Congreso de la República el proyecto de ley. El proyecto de ley para autorizar la expropiación de 350 hectáreas en Chinchero, por un valor de 70 millones de dólares. A los días hábiles, el nuevo presidente del Congreso somete a votación en el Pleno y se ha aprobado por mayoría la ley de expropiación para la construcción, en ese lugar, de un nuevo aeropuerto, aeropuerto en Chinchero, para dar servicios al Cusco. Resulta que ese lugar, hace 30 años, más de 30 años, ya fue descartado por expertos aeronáuticos internacionales, empresas especializadas en la ubicación de lugares para la construcción del aeropuerto. ¿Por qué lo descartaron? Lo descartan porque, primero, la tremenda altitud. Segundo, porque la zona está rodeada de cerros. Sus características climatológicas, la orografía, la temperatura, la altitud, todo es en contra, nada a favor. Muy bien. Fue descartado, como repito, hace más de 30 años. Luego hubo otro proyecto, otro intento. Hasta Alan García lo intentó, también fracasó. Había varios intentos, pero los sustentos técnicos lo hacían inviable. Inviable. Por eso es que yo le digo a Ollanta, a quien conozco, y a Víctor Isla, a quien conozco, a quienes me conocen, les digo directamente, ustedes saben que yo soy experto en este tema, y les dije cuando estábamos en campaña, no a ese proyecto en Chincheros. Y yo no quiero, Ollanta, que pases a la historia, como el presidente de los proyectos inviables. Así que, por favor, ordena que los fabricantes de aviones, como Embraer, como Boeing, como Airbus, den su opinión si es que sus aviones van a poder operar en forma rentable y sobre todo segura en un aeropuerto a 12.300 pies. Ahora, si ustedes me dicen que ya han emitido informes anteriores, esto viene desde hace 30 años, ¿por qué cree que el gobierno ha insistido con esto, ha presentado el proyecto al presidente del Congreso? Y lo aprobó rapidísima. ¿Y qué dice la Organización de Aviación Civil Internacional? ¿Reúne los requisitos que ellos exigen? La OASI, Organización de Aviación Civil Internacional, dijo hace bastantes años que no, que no es viable. Ese lugar es imposible. Bueno, ojo, la construcción del aeropuerto para los constructores, los ingenieros, los arquitectos, lo pueden hacer en cualquier lugar. O sea, construir un aeropuerto es lo más fácil del mundo. No, se trata de que sea viable, que sea operativo, que sea rentable, que sea seguro. La orientación de una pista, la orientación de una pista, necesita estudios de por lo menos un año. De temperaturas, vientos, especialmente vientos, tiene que llegar a un punto en el que orientan la pista de forma tal que el avión, cuando va a aterrizar o despegar, enfrente al viento. O sea, las características de un aeropuerto no es la construcción de un terminal como el que tenemos aquí en Jorge Chávez, que está lleno de tiendas. No, lo que importa es la pista de aterrizaje, a qué altura, qué orientación, qué temperaturas, qué vientos, qué espacio aéreo rodea esa pista. Pero ustedes han estudiado todo eso y han dado sus argumentos técnicos. Entonces, ¿qué hay detrás? Eso es lo que a nosotros no nos preocupa. Nos sospechamos aquí, hay probablemente corrupción. Por eso es que el título de nuestra nota de ofensa es bien claro. ¿Qué comisión lo vio o de frente fue el pleno? No ha pasado por ninguna comisión. ¿Qué comisión tenía la de transportes? La comisión de transportes, que presidió hasta antes de ser presidente, Víctor Isla, yo sé que él sabe que tiene que pasar por esa comisión y sin embargo, sin ninguna comisión lo aprobaron por mayoría así de frente, sin ninguna discusión. ¿Cuáles son los riesgos de hacer este aeropuerto en Chinchero? La vida de los pasajeros, la vida de los tripulantes y de los pilotos. Está de por medio la vida. Aquí no están de por medio unos centenares de millones de dólares que puedan... Aunque ustedes también señalan de que es poco rentable también. También, porque por estar 500 metros aproximadamente más alto que el actual aeropuerto, que ya tiene limitaciones, ese aeropuerto va a tener más limitaciones. Y en consecuencia va a ser casi imposible que sea rentable. Y menos aún seguro. Pero lo que nos preocupa a nosotros es la seguridad. Si es que hay corrupción, bueno, habrán comisiones posteriores que investiguen. Pero nos interesa a nosotros la seguridad de los vuelos. Y para eso la única forma de establecer que los aviones van a operar en forma segura es que los propios fabricantes digan, sí, mis aviones van a operar en forma segura y no hay problema. Muy bien. Cuando se caiga un avión, esa aerolínea o ese fabricante de avión será responsable. ¿No será la presión de alguna autoridad local? ¿Qué dicen las autoridades de Cusco, de Chinchero? Muy buena pregunta y se la agradezco. Excelente. Acá hay una extraña coincidencia. Resulta que hace 30 años, o más de 30 años, cuando hubo el primer proyecto, habían fuertes rumores que el senador de ese entonces, el señor Acurio, era propietario, había comprado las tierras donde se iba a construir este aeropuerto. Chinchero. ¿Ya? Fracasó el proyecto porque precisamente los técnicos dijeron no va. Ahora resulta que el nuevo presidente regional es un Acurio. No sé si serán parientes. No lo sé. No lo sé. Simplemente digo que hay una coincidencia entre los desapellidos. Bueno, pues, y precisamente es quien está interesado y a quien le han autorizado, esta ley autoriza a que sea el gobierno regional que con su dinero compre el pago o pague el precio de expropiación por esas tierras. Así que aquí hay millones de dólares. Porque, ¿qué ocurre? Están comprando solamente 350 hectáreas. ¿Ya? Muy bien. Son insuficientes y saben que son insuficientes para un aeropuerto. Y las están comprando a 20 dólares el metro cuadrado. ¿Cuánto es el mínimo de hectáreas? 600. 600. Muy bien. Entonces van a haber 300 hectáreas más que se van a tener que comprar. Y ya no a 20 dólares. Será 200 o 300 dólares. Entonces estamos hablando de centenares de millones más que se van a tener que pagar. ¿Quiénes? ¿A quiénes? ¿Qué invocación haría si ya fue aprobado por el Congreso? Yo le diría nuevamente a Ollanta, ordena a tu Ministro de Transportes, que también debe informar qué está pasando con Telefónica, con esa negociación con Telefónica. Ordenale que a los fabricantes de aviones les pidan el informe técnico de si es o no segura la operación con esos aviones en ese aeropuerto a esa altura. Muchas gracias, doctor Girao, por haber estado en la Central de Informaciones de RPP. Son las 2 con 34 minutos, pausa, ya volvemos. Gracias, doctor Girao.